Aries, pues como todo un superhéroe, hermoso, fuerte, protector y generoso, así es como amaneció este día mi querido Aries. Sin embargo, mucho cuidado con andar defendiendo lo indefendible. Yo sé que a ti después te da por creer en todo el mundo y si te lloran poquito, no, de seguro esa persona está sufriendo. Y créeme mi querido Aries que no siempre es así. Hay personas que no necesitan en lo absoluto protección y también hay un montón que no dicen la verdad. Este día acuérdate que nada es lo que parece. Así que si ves por ahí una damisela a punto del llanto, diciendo como con el chapulín colorado, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? No se te ocurra decir yo, porque te me vas a meter en muchos problemas. Lo mismo para las señoritas. No me escuchen si de por ahí ven a un hombre todo sufrido diciendo, es que es tan mala conmigo. Ay, es que esa mujer me ha hecho tanto daño. Mentiroso. Mentiroso a la vista, mis ángeles. Ningún hombre que esté divorciado es porque sea bueno. Acuérdense de lo que les digo. Y todos los hombres dicen que sus mujeres son unas verdaderas brujas, unas bachís maldadas que gozan haciéndolo sufrir, pero no se crean. Hay muchos que nada más andan de volados. Así que mis chicas arianas, no se me vayan a vestir este día de Amazonas y vayan a decir yo lo defenderé. No, dejenlo que se defienda solo. Y esto, mis angelitos, aplica en todos los ámbitos de su vida. Lo que son amigos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ya saben, gente que ven por la calle llorosa y triste. Mucho cuidado con meterse en problemas este día, porque el día para ustedes, fíjense que es muy bueno. Ustedes son de los pocos signos que van a estar apapachados este día. Van a estar serviciales, van a estar de muy buen humor. Así que este día es para que lo disfruten, no para que se me metan en problemas. Que si yo sé que ustedes se me pasan a veces de generosos, no soportan ver a nadie sufrir y no soportan escuchar las quejas amargas de sus amigos. Pero créanme que no siempre tienen razón. Y ustedes no se me dejen cegar por la estimación o por el amor que les tienen a las personas. Hoy es uno de los pocos días en que mis queridos arianos van a andar románticos. Hasta un poquito cursis van a andar. Es un buen día para que salgan por ahí con sus parejas, los que estén casados o los que anden de novios. No sé, prepárense un fin de semana agradable. No sé, prepárenme, traten de pasar más tiempo juntos. Es uno de esos días donde Aries se va a dejar abrazar, besar, apapachar. No van a andar como diario de yo soy Alejandro Magno, respétame. No, no, no. Todo lo contrario, van a andar complacientes este día, dispuestos a ser feliz a la persona que tengan a su lado. Y los solteros, por supuesto, que quieren salir por ahí a ver si tienen alguna cita romántica. Que con toda seguridad, de seguro, la van a tener bien el fin de semana y van a estar adorables, sensuales, guapos como son ustedes. Así es de que los dioses de fuego no les va a ir nada mal si salen por ahí a dejarse ver. Pero también el fin de semana puede ser muy bueno si no tienes pareja para pensar en qué es lo que quieres. O sobre todo también qué es lo que necesitas o qué tal lo que no quieres ya en tu vida. Tal vez necesitas empezar a preparar la limpia del año desde este fin de semana. Pero por favor, sin la capa. Ya quedamos que esa capa de superhéroe la agarras, la doblas y la metes bajo el colchón. Este día no la necesitan. En el trabajo van a andar muy motivados. Y esto es muy bueno porque después del día 15 van a ver cómo aumenta el trabajo, las oportunidades. Y lo bueno de todo esto es que ustedes van a andar muy motivados. Y cuando Aries está motivado, no hay una sola cosa que se proponga que no alcance. Así que concentrados en sus trabajos porque van a tener recompensas. Fíjense que este fin de semana no les caería nada mal sacar una cita con su masajista para que les den un masaje y me le saquen todo ese estrés que traen acumulado. Porque después del 15 se van a sentir totalmente relajados. Las cosas se comienzan a componer, su actitud va a ser muy positiva y cuando traemos una buena actitud, todo se nos acomoda. Y si estamos relajados, ¡qué mejor! Por último, mis Aries para este fin de semana, con la familia, con los amigos o con su pareja, como ya les comenté, van a estar de muy buen humor. Así que esto hay que aprovecharlo para intercambiar tiempo de calidad con la familia y, ¿por qué no?, para platicar de los problemitas que hay dentro de casa, pero sin alterarnos, ni también sin que se me pongan tercos. Tigo, aprovechando que van a estar de buen humor. Este fin de semana es excelente para que se reúnan con amigos, con familiares, para que se rían un rato. Ustedes van a traer un sentido del humor maravilloso. Así que, ¿por qué no aprovecharlo? Organicen algo con la familia, qué sé yo, con sus amigos, una jugadita de cartas, algo en lo que se puedan divertir, algo que los entretenga, algo que los haga felices. Los solteros hay que salir porque la ciudad los espera con alegría. Pero sin olvidar que tu familia es muy importante y compartir tiempo de calidad es una vitamina que tú tal vez no notas, pero hace que te sientas más seguro. Así que dedicarle tiempo a la mamá, al papá, al abuelo. Y recuerda que con los viejitos, como tu abuela virtual, no hay que decirnos, ¡Uy, abuela, eso ya me lo platicaste 20 veces! ¡Ay, no, mamá, de nuevo me vas a platicar cómo conociste a mi papá! Hay que dejarlos hablar. Acuérdense de aquel comercial de la Kodat que decía, recordar es vivir. Es justo así, mis ángeles. Los viejos recordamos y volvemos a vivir los momentos agradables. Acuérdense que cuando ya somos viejos ya nos cuesta trabajo todo. Y cada cosa que nosotros les comentamos, por repetitiva que ésta sea, cuando menos acuerden, al momento de que están en un problema o tienen que dar algún consejo, se acuerdan de todos esos comentarios y se dan cuenta que les están sirviendo. Acuérdense, mis ángeles, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues hasta aquí con tu horóscopo para este día. Te deseo un maravilloso y descansado fin de semana, mi querido Aries. Disfrútalo, descansa. Nada de estresarse. Y también que no se te olvide que nada de jugar al superhéroe. Lo mismo para ustedes, señoritas. Nada de que yo no soy hombre, no traigo capa. ¿Qué no saben que también existe superniña? Así que ustedes también me doblan la capa y me la ponen debajo de la cama. Nada de andar defendiéndolo indefendible. Y nada de andar jugando a ser abogados del diablo. ¿Me escucharon? Pues un beso de la abuela. Les agradezco muchísimo su tiempo. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado. ¡Feliz fin de semana, angelitos!